La Metro Golden Meijer presenta a lo curioso con la producción musical de Bowdozen, Smoke, se soltaron los leones. Rompe cuello, rompe cuello, rompe cuello, rompe cuello. Oye, se te fueron los leones, mamabicho. Deja que tus cantantes despierten del sueño que le tienes. Que drink, 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 drink huele, bicho. Ellos están furiosos, porque nunca me dejo. Furiosos, porque los saludo de lejos. Furiosos, porque los tengo mamando y cada año que salgo salgo matando. Ellos están furiosos, porque nunca me dejo. Furiosos, porque los saludo de lejos. Furiosos, porque los tengo mamando y cada año que salgo salgo matando. El parapelo, jarguero, el masicario de los pistoleros El cazuntino falla y los deja llenos de agujeros Se formó la guerra, chambén, las perras los cuidamos afuera Sin miedo te damos fuego, te muero en el cobolero Te toca, da tu mucha de tu propia sopa Te arranco la lengua y con ella me limpio las botas Yo no sé por qué me toquen si después se me asustan Cuando los tirotean, haciéndose disculpan Yo viajé por el mundo cantando, abriendo mi ruta Tú viajaste en mi concierto pa' contratar prostitutas Te tengo bajo mi luto, te voy a dar dos en la nuca Tu compañía se muere cuando el primero se luce Ellos están furiosos, porque nunca me dejo Furiosos, porque los saludo de lejos Furiosos, porque los tengo mamando Y cada año que salgo salgo matando Ellos están furiosos, porque nunca me dejo Furiosos, porque los saludo de lejos Furiosos, porque los tengo mamando Y cada año que salgo salgo matando Si las paredes hablaran, pensaran, te criticaban Por ser tan malo de cora, encima se te derrumbaban Mi estilo nadie lo toca, ni con una vara larga Mi compañía está lista pa' comerte las dos nalgas Yo no vacilo con nadie, cuando me tire no falle Cuido el mínimo de calle, porque nos fuimos a la calle El que habla de espalda, en el barrio se empanga Y se le vacía el peine donde le crece la barba Abuela con mis habichuelas, con la receta de abuela Te voy a meter la caldera, pa' ver como tú te quemas El fin es sencillo, pa' que nadie te diga tío Bórrate el triple C que tienes arriba el cerquillo Furiosos, porque nunca me dejo Furiosos, porque los saludo de lejos Furiosos, porque los tengo mamando Y cada año que salgo salgo matando Usted no es la verdad, usted es un cuerpo haciendo negocio Hasta los 24 tú nos diste un chocho Ahora las consigues porque estás tortoso Y todas se te van por malama y mozo Tú eres de los que comes, del talento es otro Y a la hora de pagarle piquea pa' loco Hay mucha gente que en la calle están curiosos Evita que alguien venga y te dé unos pocos Furiosos, porque nunca me dejo Furiosos, porque los saludo de lejos Furiosos, porque los tengo mamando Y cada año que salgo salgo matando Usted no es tan curiosos, porque nunca me dejo Furiosos, porque los saludo de lejos Furiosos, porque los tengo mamando Y cada año que salgo salgo matando Mera Pina Esto es pa' que salga corriendo a la Comaybo, chinchero Esta de mandar, solo que tú sabes hacer De mandar a tu cantante Esta canción es en memoria Allavia, OG Black, Master Joe, Blast, Speedy, Portio, Molaco, MC Ceja Hasta Pablo Portillo, Grupo Mambo, DJ Diki, DJ Magic, Chessina, Karel, Michael Emanuel, Duela, Carlito White El primer cartel de Yankee Ya está distante, solo pusiste en contra Y mira como lo tiene Esta canción es en memoria a toda la gente Que tú la has atrasado en la carrera Mere sapo, con las habituales nenas no se juega Ve sacando con esas pistolas pilares que tienes en la gaveta Oíste, tú sabes No le das un tiro a nadie Mere, ahora lo voy a ver roncando Por cada palabra que hables de mí Te voy a mandar más de las que te gustan Huele bicho Y no me llames para nada Oye, ahora que los nenes sacaron los discos Estás haciendo estudio nuevo y toda esa mierda Se te quemó la mano, Bin Laden Desde el 2002 Nadie ha querido grabar con usted Porque usted es un cuerpo que no sabe caminar derecho En los negocios se camina de dos maneras A la raíz y a la extra raíz Y a usted se ha ido en foul Mere, yo no lo tomo personal Porque como pana Usted no sirve Y como negociante tampoco No me pare en mi disco Rompe cuello récords Lito MC Cassidy El capo de Tutti Capi El jefe de todos los jefes Mere, lo mejor que en la vida es ser humilde Y aprender que cuando uno se cae Se puede levantar Y esa es la diferencia entre usted y yo Yo me caí y me levanto Usted se cayó Y cayó donde mejor usted puede estar En el fango, lechón Lechón Jere, acá el lechón Me viene a su diciembre Y si puede acogerme A darte las consecuencias Metiste la mano en el fuego Y te toca Lito MC ¡Casti! ¡Action! Si hablo, en verdad que yo le iba a llevar el demuestro de este piña record Pero en verdad si son así de mí o no Es más, yo no hay pa' allá Yo me voy, me voy medio que no